Hola mis queridos amigos y dada la ocasión vamos a preparar unas deliciosas damas con una preparación bastante sencilla y tenemos acá los ingredientes que vamos a utilizar son 40 gramos de margarina puede ser margarina o manteca vegetal en mi caso voy a usar margarina 50 gramos de mantequilla un huevo mediano 3 gramos de sal 145 ml de leche 315 gramos de harina todo uso y 15 gramos de levadura seca llevamos la leche a ebullición por un minuto luego bajamos del fuego y la dejamos reposar y que quede a una temperatura aproximada de 30 grados con la leche a una temperatura de 30 grados aproximada agregamos 20 gramos de azúcar que son 2 cucharadas y la levadura revolvemos muy bien y dejamos que se disolva la levadura y haga su efecto a unos 10 15 minutos añadimos la mezcla de la levadura revolvemos revolvemos añadimos un huevo añadimos la azúcar restante y mezclamos puede ser con un batidor con una paleta como se les haga más práctico añadimos la harina cernida añadimos la sal revolvemos mezclamos nos falta una parte de la harina todavía en mi caso yo estoy colocando la harina en dos partes para que me quede mejor la mezcla y esto queda a gusto de cada que si desean hacerlo una sola parte o dos partes mezclo nuevamente dejamos la masa en reposo unos 20 minutos hasta que se humedezca debidamente la harina en la mesa de trabajo una vez volcada la masa en la mesa con la mesa espolvoreada de harina comenzamos a amasar si ustedes tienen amasadora pueden amasar allí su masa yo lo hago manual y demoraré aproximadamente unos 12-15 minutos ahora agregamos el resto de la mantequilla y seguimos amasando y seguimos amasando la colocamos en el bol limpio limpio y seco la dejamos reposar para ver su crecimiento la atacamos y la dejamos que repose el tiempo que sea necesario hasta que duplique o triplique su tamaño y estiramos la masa con un centímetro de grosor luego que la tenemos ya estirada comenzamos a hacer los cortes yo los voy a hacer con un perrito de aluminio que tiene de 8 centímetros aproximadamente de diámetro voy a hacer el corte y 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 Luego que tenemos las donitas ya cortadas, las retiramos de acá y las pasamos a una manteja y las llevamos a reposar unos minutos y así crecieron nuestras donas. Ahora las llevamos al sartén con aceite para freír y acá tenemos el aceite calentando para colocar las donitas. Probamos con un poquito de masa para saber si ya está a temperatura para colocar las donas, está calentando, esperamos que esté más caliente y como ya está suficientemente caliente como para freír las donas comenzamos a colocar las donitas. Con mucho cuidado se voltean las donitas y una vez que estén doraditas se retiran del fuego. Y así quedaron las donas, bañadas en chocolate, rellenas con crema pastelera y decoradas con chispitas de colores. Un delicioso postre. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!